Me llamo Víctor Chamorro, llevo medio siglo escribiendo. Empecé con la novela y de vez en cuando intercalé una historia de Extremadura que me ocupó cuatro o cinco años, en ocho volúmenes, escribí libros de viaje, pero tanto las novelas como la historia de Extremadura como los libros de viaje, todos tienen un paisaje extremeño, unos personajes extremeños y unas pasiones propias extremeñas. Entonces, yo casi he hablado más y mejor de Extremadura de una forma explícita, a través de novelas, pero luego también he tenido trabajos de investigación histórica, que es la historia de Extremadura y los libros que he escrito ad hoc. Yo creo que es la fecha primigenia en la que en ese día el pueblo trabajador, el pueblo jornalero, el pueblo yuntero, el pueblo de Braceros, con mujeres, con niños, aterrorizados por el miedo, se había dicho que el ejército había salido de Madrid y de los lugares cercanos hacia Extremadura para colaborar con la Guardia Civil e impedir que 70.000 yunteros recuperasen las tierras que les habían sido arrebatadas desde la Reconquista. Porque es que esto es gordo. La explotación y la colonización viene del siglo XIII, cuando el maestro de Alcántara Gutiérrez y Sotomayor, por ejemplo, se hizo dueño de 500.000 hectáreas. Y dicen que no fue a más en su codicia por el freno que ejerció en su ánimo el voto de pobreza, porque los maestres tenían tres votos, pobreza, obediencia y castidad. Pero aquella reconquista y repoblación fue esquizofrénica, porque la que hicieron los reyes, los campesinos estaban con los reyes, formaban parte del ejército, pero luego, a la hora de repartir el terreno reconquistado, todos recibían una parte de tierra, se decía por aquella época, tierra suficiente para una yunta. Pero es que la repoblación que hicieron los maestres, es decir, la nobleza laica y religiosa, fue increíble, porque los que habían ayudado a los maestres no recibieron nada. Quedaron adscritos a la tierra en situación de vasallaje, de servidumbre, de casi esclavitud. Y mientras este señor tenía 500.000 hectáreas, para caza, para ganado, para ovejas, porque hubo una fusión de la nobleza extremeña con los reyes católicos, que le dijeron los reyes católicos, la lana es la principal sustancia de nuestros reinos. Os proponemos que Extremadura se convierta en el corral de invierno de los ganados de la mezcla. Y entonces, a partir de ese momento, ya no había tierra para surcos ni para granos, era todo hierba para las ovejas, para seis millones de ovejas que pasaban en Extremadura el otoño y el invierno, en el circuito de la Asumancia. Y entonces, ¿en qué quedó convertida Extremadura? Pues en una fábrica de gente que, por no tener trabajo, moría de hambre, de inamición, hasta cuando surgió la leyenda de Indias, que entonces se marcharon a tropel, porque dijeron, bueno, vamos a echar la vida a un calaocruz. A lo mejor en esas tierras conseguimos oro suficiente para volver a nuestra tierra, pero ya como hidalgos, como hijos de algo, y llegar con el dinero suficiente, con oro suficiente para comprar la hidalguía y comprar un enterramiento en la parroquia y decir, yo que salí de aquí muerto de hambre, mirad cómo he vuelto. Pero claro, era un 1%. El resto murió por ahí de una manera terrible. No hubo cambios, porque los reyes católicos le concedieron a la nobleza, sobre todo pensando en la estremeña, el derecho de mayorazgo. Entonces, la tierra pasaba al hijo mayor y no sufría parcelación y no padecía el poder que la tierra daba. Luego, los matrimonios de interés, casar a una hija con el hijo de otro terrateniente, los fundos se redondeaban y luego las desamortizaciones. La de Mendizábal, pues, perjudicó a la iglesia, pero benefició a la nobleza y a la burguesía emergente, que vio en aquellas desamortizaciones una coyuntura histórica muy favorable para invertir en tierras de preciadas, que luego serían objeto de revalorización. Entonces, la iglesia perdió parte, no tanto, pero perdió parte de su poder terreno y se beneficiaron los nobles, que salieron de la desamortización totalmente satisfechos. Pero la de Madoc fue espantosa, porque la de Madoc sacó a pública subasta, significaba que si salía a pública subasta el campesino que no tenía ni casi para comer, no iba a tener dinero para licitar. Entonces, a las licitaciones solamente fueron los que tenían dinero. Y salieron a pública subasta los bienes comunales y de propios. Y entonces, eso era el último asidero del campesino que no tenía nada. El campesino que no tenía nada, que no tenía jornales, que no tenía... Tenía el bosque, tenía el ejido, tenía el castañar comunal, tenía el encinar comunal, y sobrevivía, porque salía al monte, ponía un lazo para un conejo, cobraba una perdiz, cobraba unas truchas, cogía setas, hacía picón, hacía carbón. A partir de la desamortización de Madoc, los que adquieren los terrenos comunales vayan, cercan, alambran y ponen guardias privados. Y a los guardias privados le dicen los señores, todo lo que se mueva en el fondo, tratadlo como objeto cinegético. O sea, lo matáis. Y es cuando empiezan a venir las muertes, unas tras de otras, de los belloteros. Que el bellotero va al fondo en peores condiciones que el que va a la guerra. Pero el hambre de los hijos le impulsa a llevarse del fondo un costal de bellotas, para asarlas, para molerlas, para hacer pan de harina de bellota, y entonces se arriesgan, pasan la alambrada y se encuentran o con un disparo de la guardia civil, o con un disparo de la guardia privada, o con los perros. Y entonces se empieza a incrementar la lista de belloteros asesinados y encima que pasan a la historia del pueblo y del lugar con el ominoso nombre de belloteros, ladrones de bellotas. Y esto fue lo que provocó la segunda desamortización que Pi y Margal dijo en el Parlamento, durante la Primera República, dijo, refiriéndose a los señores, que ya no se podía dar un paseo por el campo extremeño, porque a cada paso del paseo te asaltaba el cañón del guardia civil, del guardia rural, del guardia privado, y te decía, ¡Ech, usted, salgas inmediatamente de esa sombra, que es una sombra privada! No beba de esa fuente, que es una fuente privada. Usted no puede pescar en ese río, que es un río privado. Todo era privado. Las setas, las setas que antes cogía la gente, ya era todo privado. Y, claro, dice Justino Azcárate, que fue un feudalismo mucho más inhumano y tenebroso que el feudalismo de la Edad Media. Porque durante la Edad Media los señores feudales permitían los terrenos comunales y los terrenos de bienes propios. Ocurre que Azaña ha hecho la ley religiosa separando a la Iglesia del Estado y haciendo un Estado laico. Hace la reforma del Ejército. Y, en lugar de haber hecho la reforma agraria por decreto, pues se la deja al Parlamento. Y, entonces, en el Parlamento, el partido minoritario, que era el partido de la… se llamaba el partido agrario, en el que estaba representada la nobleza terrateniente. Entonces, empezaron a estudiar la reforma agraria, a utilizar el filibusterismo, que consistía en estar todo el día hablando sobre lo que te daba la gana y, hasta que no dejabas de hablar, no te podían quitar el uso de la palabra. Y había algunos que se tiraban hablando seis horas y ese era un día perdido, porque se había perdido ese tiempo. Al día siguiente, otro filibustero de estos. Total, que la reforma agraria que se aprueba durante la República, es como lo que hemos dicho en la charla, la montaña parió un ratón. Y algunos terratenientes con 40.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, pues les expropiaron 270, 165 en Cáceres, por ejemplo, al marqués de Ornachos. Y aquello fue una burla tan terrible, porque fue una burla en plena hambruna. Y entonces, en las casas del pueblo y los sindicalistas y tal, lo único que intentaban hacer era frenar, frenar al pueblo, porque el pueblo había enloquecido por hambre, porque los trabajadores podrían soportar su hambre, pero el hambre de los niños. Y entonces se decide con base, con base en los informes que hacen los fiscales de Cáceres y de Badajoz, que se revelan, se revelan con la estructura de la propiedad de Donoso Cortés, que la propiedad era de derecho divino, la propiedad de la tierra, y no podía pasar más que a manos de la iglesia o de nobles que nunca pasaban, como la tierra nunca pasaba, porque por sí misma era eterna, pues se sublevan estos fiscales. Y dicen que el que entra en una tierra sin cultivar, a ararla para comer, que no hay delito penal, que están ejerciendo un derecho natural. Y entonces, con base en estos informes, la Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra de Badajoz decide, siempre fue puntera, en movimientos sociales, Badajoz siempre fue puntero, decide la ocupación de la provincia. Pero fíjate tú, organizar 70.000 personas, familias completas, con yuntas, con bueyes, con mulas, con aperos de labranza, pero fue un orden tan perfecto que el mundo, el mundo intelectual, los grandes tratadistas de las revoluciones sociales del campo de Europa, pues quedaron asombrados. ¿Cómo se podía haber conseguido esa unidad tan increíble que hizo que la derecha se quedase sin armas para haber hecho una represión feroz? Porque la consigna era no hacer frente a nadie. Si te sacaban del fondo a la fuerza, tú te quedabas al lado y cuando se iban los guardias volvías a entrar y solamente salir con los pies por delante. Y eso se cumplió tan estrictamente que se temió que se pudiese contagiar aquello que había resultado tan fácil, se pudiese contagiar al resto de las provincias latifundistas y España habría sido repartida en dos días. La España rural que estaba en manos de unas 30 familias, más de la mitad de España estaba en manos de unas 30 familias. La metáfora de la yunta, la metáfora de la collera, la metáfora de ese ejemplo increíble de unidad de compañerismo. Eso ahí ha quedado, estamos hablando, estamos en una jornada que se está hablando de eso. Eso fue un ejemplo que conmocionó al mundo europeo y al mundo norteamericano. no se lo podían creer, Malefakis, Malefakis dijo que que cosa tan sencilla resultaba complicadísima de creer, pero que había sido posible por organizar milimétricamente un sentimiento emocional de la unidad y del compañerismo. eso tiene que estar ahí. Eso es, vamos, aunque solo sea por el castigo que recibieron los yunteros en la plaza de Toro de Badajoz, esos dos recuerdos, el de la ocupación y el de la represión, son consanguíneos y esos no pueden desaparecer mientras haya gente como nosotros que estamos dispuestos a morir recordando. Que me arrastre la marea a mi pueblo y su paisaje allí donde siempre tenga tu risa en los derrocales.